Para toda la comunidad, nosotros somos... ¡Caramelo Santo! Argentina saludando a toda la comunidad de ritmos rebeldes y sonidos mestizados. Queremos felicitarlos por estos 5 años de Rebel Sound y les deseamos muchos años más. La verdad que Rebel Sound es un sitio donde se centra el rock mestizo y eso para nosotros es muy bueno porque nos permite conocer también bandas de nuestro mismo estilo de todos los lugares del mundo. Así que bueno, acá en Caramelo Santo les mando un saludo a Rebel Sound y feliz cumpleaños. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Rebel Sound! ¡Que lo cumpla feliz!